Te voy a decir la verdad, yo estoy profundamente agobiado por el tema fideicomisos, porque para empezar, cuando hablamos de fideicomisos no estamos hablando nada más de una cuestión, estamos hablando de muchas y cada loco con su tema. Por un lado, tengo la impresión de que muchas instancias culturales, científicas y sociales se van a quedar sin los recursos mínimos para operar y esto se va a traducir en un retraso que a ver cómo componemos. Esto se va a traducir en mucha gente más sin empleo. Por el otro, pues el pretexto es el COVID-19 y ni modo de decir que no. El COVID-19 es sagrado, es la vida, es la salud, pero sumemos asuntos. ¿Qué no hubiéramos podido combatir al coronavirus con dinero sacado de otras partes? Piénsalo, digo, lo que ocurrió el 15 de septiembre con la rifa del avión presidencial está más que claro. Por si todo lo que te acabo de decir no fuera suficiente, sí, los fideicomisos se utilizaron para el bien en el pasado, pero también para el mal, también para robar. Y de aquí podemos partir para hablar y hablar y hablar y hablar. Tengo miedo. Tengo miedo porque mientras hablamos, mientras discutimos, las cosas se están moviendo y muchas instancias sociales, científicas y culturales se están quedando sin el dinero que necesitamos para operar. Ha sido más delicado. Lo más divertido de la radio está aquí con el Chao de Arvide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Almirán y la Flaca del show de Arvide y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Arvide y la Flaca de lunes a viernes en tu estación favorita.